a reflexionar a todos y esta es la hora de la verdad y cuando se llega a este lugar se pierde el orgullo, se pierde la vanidad, se pierden se pierde lo material, solo vale lo espiritual y es un momento para que todos reflexionemos porque ninguno de los que estamos aquí, por más diferencia de edad que tengamos sabemos cuál de nosotros va a ser el próximo que se va a morir, eso es así aquí no es porque usted sea más viejo y yo sea más joven que usted y entonces cualquiera lo demostró el mismo Elvis con su mujer por eso debemos estar preparados y debemos siempre llevar una sola cosa en la mente cada día que uno vive en esta tierra y le queda un aliento de vida debe ser un aliento para servir no para servirse de los demás porque es lo único que uno se lleva y la única satisfacción que uno le deja a sus seres queridos es haber hecho las cosas bien todo lo demás aquí se pierde todo, todo lo bonito, lo feo que tú estás bonita, que tú estás buena eso se fue a pique aquí y aquí se pierde todo hasta aquí llegó eso, eso no vale nada entonces debemos estar todos, todos siempre, cada día que nos levantamos es la lección que yo espero que nos dé la muerte de ese niño porque es un niño y aquí hay gente y mayores que miren todavía están vivos que tienen la edad que ah pues ¿por qué no se vuelven? no, es que Dios no elige de esa manera sabemos